Ahora bien, vamos a ver una aplicación y bueno, esto es un ejercicio y básicamente todos se van a resolver de la misma forma Es muy trivial, solamente hay que resolver y checar algunas formulazos, ¿vale? Queremos hacer sonar una alarma durante 5 segundos y esta alarma tiene una frecuencia de 10 kHz ¿Vale? Entonces vamos a empezar a diseñarlo ¿Cómo es el diagrama de bloques de esto? Pues bueno, básicamente vamos a tener 2.555 ¿Cómo hace que son 2.555? Esta alarma de 10 kHz me dice que tiene que ser una estable Y que dura solamente 5 segundos me dice que tiene que ser un mono estable ¿Vale? Entonces, el que tiene que alimentar a uno al otro tiene que ser precisamente el mono estable a la estable Entonces vamos a decir que el 555 Va a estar aquí, en una configuración mono estable, voy a poner aquí solamente el mono El pin 2 Es nuestro input Si no lo recordamos Va a recibir una señal de algún lado Puede ser un botón, puede ser un sistema de monitoreo remoto Lo que ustedes gusten Y va a tener solamente un output Que va a ser el pulso de 5 segundos ¿Vale? Ese pulso va a alimentar a Déjame cambiar el color Esto va a alimentar a otro 155 En el pin 4 Y en el pin 3 Va a ser el speaker Donde salga la alarma ¿Vale? Este también va a ser un 555 Pero va a ser estable Solo voy a poner una ST ¿Vale? Eso es lo que va a hacer el diagrama de bloques de este circuito Ahora bien ¿Cómo lo vamos a diseñar? Primero pues tenemos que empezar con el monosable Disculpen Entonces Sabemos que este tiene que durar Tener un tiempo en alto de 5 segundos ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es fijar un valor de capacitor Voy a decir que mi capacitor Vale 10 microfarad ¿Vale? Y solamente pues chico la fórmula Que me decía que El tiempo en alto Es igual a El logaritmo natural de 2 De 3, perdón Este por Una resistencia Y el capacitor El capacitor yo lo puse Uno tiene que proponerlo Generalmente Para solamente tener una variable Que va a ser la resistencia Este Pues Despejamos La resistencia Va a ser igual al tiempo Sobre El logaritmo natural de 3 Por RC Entonces Tiempo está en segundos No hay que convertir en nada Solamente ponemos un 5 Logaritmo natural de 3 Se queda como el logaritmo natural de 3 Eh Perdón Aquí sobra una resistencia Déjame borrar Ok Y el capacitor Que dije que era Esto por 10 Por 10 a la menos 6 ¿Vale? Esto me va a dar aproximadamente 455 Kilo ohms ¿Vale? Y esto Con esto Yo diseño perfectamente Un E circuito Mi circuito monetable Ya tengo todas las especificaciones Que me pedían mi tiempo en alto Y mi tiempo en bajo Mi tiempo en alto Perdón Y Tengo un capacitor Que yo elegí Y una resistencia Que calcule ¿Vale? Ahora vamos a proceder Con el lastable El lastable Se pone un poquito más Este Curioso Por no llevarlo a otra forma Eh Si se acuerdan Ustedes de la gráfica Tenían que tener Una señal periódica De esta forma Idealmente El tiempo en alto Y el tiempo en bajo Deben ser los mismos Idealmente El tiempo en alto Es de 50% Y el tiempo en bajo También es de 50% La realidad es que Eso no No funciona Porque si no El circuito no funciona Muy bien Que digamos Porque nos daría Una resistencia Muy muy chiquita O una muy muy grandote Y no sería Muy muy propio Que digamos Entonces lo que vamos a hacer Es que el tiempo en alto Lo vamos a poner Como el 55% Del periodo Más o menos Es un buen número Y el tiempo en alto Y el tiempo en bajo 45% Del tiempo ¿Vale? Ok Me dicen que la frecuencia Tiene que ser de 10 kHz Por lo tanto Si recordamos Las clases de física Sabemos que el periodo Es uno de la frecuencia Y eso me da Que mi periodo Sería 1 Entre 10.000 Y pues bueno Esto sería 0.1230 1,2,3,0 Y 1,1 Segundos ¿Sale? Buenísimo Entonces Con eso vamos a definir Siguiendo la regla Que acabamos de definir Que el tiempo en 1 Lo voy a definir como 0.123455 Que es el 55% De ese .1 milisegundos Y el tiempo 2 Lo voy a definir como 0.0234 45 ¿Sale? Venga Entonces de ahí Pues solamente Uso las fórmulas Que yo conocía Generalmente empezamos Con el tiempo 2 Porque Solamente tenemos Una variable Que no conoceríamos Aquí pues básicamente Yo voy a definir Un capacitor El capacitor Que yo quiero usar En esta vez Lo voy a proponer yo No sé Voy a escoger 0.01 Microfarad ¿Vale? Entonces De ahí Seguro con el tiempo 2 Que sé que es igual A El Logaritmo natural De 2 Por RB Esto es un 2 Por RB Por el capacitor Simplemente Despejo El RB Y me da que es Tiempo 2 Sobre el algoritmo Natural de 2 Por el capacitor Y pues bueno Somos elementos Estituyo valores Logaritmo natural De 2 Logaritmo natural De 2 El capacitor Es Por 0.01 Por 10 A la menos 6 Entonces todo abajo Arriba va 0 1 2 3 4 0 45 Y esto si mis cálculos no me fallan Es 6492 Ops ¿Vale? Entonces tengo el valor de RB Y esto es el primer resultado Ahora puedo calcular RA Tiempo 1 Es Logaritmo natural de 2 Que multiplica a RA Más RB Por el capacitor Ya conozco todo Solamente me falta despejar este RA Entonces de aquí despejo RA Y esto me va a dar Que es el tiempo 1 1 Sobre El algoritmo natural de 2 Por el capacitor Me excedí el largo de eso Equipo natural de 2 Por el capacitor Todo eso Menos La resistencia B Simplemente sustituyo valores Y me daría 0.12340 55 Sobre El logaritmo natural de 2 Por 0.01 Por 10 a la menos 6 Y esto me da 1442 Oms ¿Vale? Y así resolvemos un circuito de diseño Con temporizadores 555 16 ¿Vale? Gracias por ver el video.